Todo es en vano Todo es en vano Todo es en vano Todo es en vano Desde el predicador hasta sus fieles Desde el curador hasta el paciente Y todo lo que humanamente pueda ser Y corregibles nubes de ampas Nutridas por injusticia Desaparezcan con solo olvidarlas Y la verdad honra en la vida Todo es en vano Si no hay amor No hay amor No hay amor Y esa cómica es feira Ese cartón mi voz El chilvamento Trasformará la gente Ella no piensa en sí mismo El cagador Y la clase dirigente Incorregibles nubes de asma Cumplidas por injusticia Desaparezcan con solo olvidarlas Y la verdad, hombre, en la vida Todo es en vano Si no hay amor Y todo es en vano